Y no es lo único que ocurrió en la noche, nuevamente hacen noticia los velorios de alto riesgo, en este caso en la comuna de Macul, casi límite con la comuna de Ñuñoa, específicamente pasaje de los cohetes. Durante toda la madrugada los vecinos del sector han denunciado lanzamientos de fuego artificiales de manera constante, disparos, ráfagas de disparos reiterativas que no lo han dejado dormir. Ellos han denunciado a este personal policial que de todas formas estaban custodiando el lugar. Siempre hay un operativo que se activa en este tipo de casos y control del público ha estado en el lugar y se ha logrado detener a seis sujetos, seis hombres adultos, por los desórdenes en vía pública. Hasta el momento, afortunadamente, no ha habido denuncia de personas heridas a balas, porque muchas veces hay balas perdidas, como se denominan, con respecto a estos disparos. Y se está velando a un hombre de 16 años que habría muerto herido a bala durante la tarde del día de ayer. Aparentemente, enfrentamiento entre bandas rivales. Todo esto igual, de todas formas, está siendo monitoreado, monitoreado, bien digo, por personal policial. Incluso hay un oficial que se ha dispuesto especialmente para estar a cargo de las diligencias correspondientes a lo que ocurre durante la noche, durante la madrugada en ese velorio. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de, justamente, el oficial que está a cargo de los dispositivos, incluso también que terminó con estas seis personas detenidas. Caraderos es alertado a raíz de diversas denuncias por disparos injustificados y, además, por el lanzamiento de juegos pirotécnicos. Esta denuncia fue realizada por vecinos de la comuna de Macul. Es por ello que fue necesario intervenir un velorio que se llevaba a cabo en esta comuna. En esta intervención se logra la detención de seis sujetos adultos, los cuales mantienen un amplio prontuario policial, siendo preponderante el delito de robo con intimidación. Incluso ha producido los trabajos que está realizando Carabineros, cortes de tránsito, son pasajes estrechos, pero de todas formas, durante la jornada del día de hoy, se debería habilitar el tránsito y normalizar la situación en ese punto de la comuna Macul. Impactante, Andrés. Qué increíble, qué horror vivir además. Imagínate en la noche, tratando de descansar, conciliar el sueño. Y es que esa imagen me parece eso. Yo desconozco de armas, pero cómo se ve el destello ahí de cada uno de esas... Mira, el fuego artificial, esa es la cantidad de fuego artificial que tienen en su poder y que sueltan, liberan, disparan a esta hora para despedir a un amigo, a un cercano. Me parece que es increíble, al menos dice en este caso, en esta oportunidad y en la pantalla, que hubo seis personas detenidas tras este velorio de alto riesgo que lamentablemente se han vuelto sucesivos también en distintos puntos de nuestro país, principalmente acá en la región metropolitana. Andrés Herrera nos entregaba el reporte policial. Muchas gracias, nos veremos más adelante, es necesario que estés bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!